¡Suscríbete al canal! Encima no me da una mierda porque está, eh, como de noche Joder, tío ¡Dios, mi cabeza! Pero, coge el teléfono Señor ¿Hay a cabo? Le voy a decir un par de cosas bien dichas, estas no son horas ¡Ah! ¿What? ¿Qué coño? ¡Ay! ¡Dios, qué susto! ¿Pero qué? ¿Pelo? ¿Por qué sale pelo del Fax? Esto es muy raro ¡Jodidamente es raro! Y ese monstruo que aparecía ayer ¡Ay! ¡Dios! ¡Tu puta madre! Vale ¡Está aquí! ¡Tengo que ir! ¡No! Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos A ver ¡Dios mío! No quiero, no quiero empezar cabreado Por favor Joder, tío Encima aparezco aquí Te voy a guardar la partida Estando abajo ¿Qué me está hablando ya? A ver Vamos a entrar aquí Voy a guardar la partida Aquí y en el de abajo ¿Vale? Eh, atrás Ahora lo paso rápido A tomar por el culito Es súper molesto Es súper molesto el sonido ese, eh ¡Dios! ¡Dios! La cabeza, tío Me está empezando a doler la cabeza ya, eh Tanto sonido extraño A ver A ver Pero si va súper rápido, tío ¡Dios! Que con la madre me pareció Venga, vamos, vamos, vamos Vamos al tocador Pero ¡Entra por ahí, gilipollas! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Que te alcanza! Al tocador, al tocador, al tocador Al tocador, por favor, al tocador ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tu vida, coño! ¡Bien! Por favor, que esté aquí Por favor, que esté aquí Que ya me pongo a mi otro Dios, que no es de punta, tío Fijaos Dios ¡Bien! ¡Bien, coño! ¡Bien! ¡Joder! A ver ¡Bien! ¡Puta madre! Parece que Me he vuelto a quedar dormida En un armario A ver Yo sinceramente Si hay un monstruo persiguiéndome No me quedaría dormido En el puto armario Estaría despierto Todo el puto rato Por si me va A matar o algo ¿Qué le pasa, estaría? ¿Qué diablo se está pasando? Estoy segura de que no ha sido un sueño Pero no sé qué es esa cosa ¿Tu perro? No es un perro salvaje Y parece humano Como una especie de zombie Puede ser... ¿Por qué está en esta casa? ¿Y por qué me persigue? Seguro que mamá no me creerá No me dejaré... No me dejará volver a casa ¿Volverá esa cosa por la noche? No... Eh... Tengo que esconderme Pero... ¿Dónde? Debo esperar hasta que se vaya Y seguir escondiéndome ¡Ah! El faz de ayer ¿Por qué? A ver Un cactus vivo Bueno Eh... ¿Es el pedido del libro? Como dijo... Hayacaba No... ¿No hay pelo? Entonces... ¿Qué ha sido lo de antes? A ver Yo creo que esta tía está un poquito derogada, eh Creo Creo No es que yo lo diga Pero... Creo Eh... Ya de cualquiera ¿Desde cuándo tengo yo una llave aquí, tío? Guarda Guarda ¿Desde cuándo tengo yo una llave? Que no me acuerdo de eso ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué no recuerdo eso, eh? ¿Eh? A ver Vamos a ir arriba Esto es nuestra habitación, ¿verdad? Sí Vale En esta habitación Ya podemos entrar Esta cerrada Cerrada Vale No era esta Eh... Es como si... Recogedores ¿Nada? A ver La llave ¿De dónde coño es? ¿De aquí abajo? ¿De aquí abajo? Ah, coño El ordenador, ¿no? Por la del ordenador Este tío La contraseña Ni puta idea, tío No tengo ni puta idea, tío A ver ¿Vale? Esa llave es que encaja En esta cerradura Vale Pues entra Pedazo de puta Eh... Hace un estudio Nada 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 Una lámpara de pie De verdad Que... Tanta, tanta Tanta obviedad Hace que mi cerebro Explote A ver Sería el de mi tío Esto Un maletín pequeño Ni nada Las estanterías ¿Qué es esto? Un interruptor de la luz El armario está vacío Vacío Nada 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 Una gabardina Y un abrigo medio roto Eh... Colgados del perch... En el perchero ¿Qué era? Nada No sé qué hay que hacer ahora, tío Esta puta puerta ¿Hay algo en el fondo? Silencio Eh... Silencio Felicidad Pat Todos están en fila No puedo ser feliz Me gustaría vestir la felicidad Pero se convierte en sombra ¿Qué? A ver Eh... No acabo de entender eso Eh... A lo mejor es una pista de algo Pero no lo sé A ver Voy a intentar pensar un poco Vestir la felicidad Eh... Vestidos A lo mejor hay que ir al tocador O no Es que no sé, tío Estoy pensando por pensar Estoy diciendo algo por decir Vestir la felicidad A lo mejor está aquí O lo solo vestidos Bonito vestido azul Muy chillón No me gusta En el museo parece que hay algo ¡Una llave! ¡Vamos! ¿El otro en este? No Puta madre A ver Aquí No Mierda Aquí No ¿En este? A lo coño Ya estaba abierto Gilipollas Vale, a ver El tema es Eh... ¿Qué habitación me quedaba por abrir? Este no era Eh... Este ya estaba abierto Vale Y este Aquí no hay nada Bien, aquí hay otros de arriba Tampoco hay nada A ver Por aquí Nada 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 Está ahí te haciendo abajo Vale A ver La llave de la puerta Un piano Ojos de partitura en el altil Mi tía suele irá a tocar esta canción siempre Tocar la canción, supongo Vale Suena raro Parece estar desafinado Puedes afinarlo Creo que es bastante caro ¿Eh? Hay algo en las cuerdas del piano Otra llave Pero tío ¿Vaya sería episodio a las llaves? ¿O qué pasa? A ver Nada Galop Ah sí La tita me enseñó a tocarla Nada Vale Vale Joder Susto, coño Vamos a abrir ¿Quién es? Vale Voy a guardar Por si acaso Llevo un rato sin guardar ¿Quién eres? Hola, miura ¿Qué tal? A ver Es el vecino Un amigo me ha dado Pegas cultivadas Son muchas para mí solo ¿Quieres algunas? Gracias Muchas gracias Me encanta la fruta ¡Estupendo! Pues toma ¿Qué tienes? ¿Se encuentra bien Señorita Takamura? Está algo Pálida ¿En serio? ¿Se encuentra mal? Menciono que tenía una enfermedad A lo mejor debería ir al hospital No No es una enfermedad grave Es más bien psicológica A ver ¿Qué clase de enfermedad tienes a ti? Porque si es psicológica A lo mejor lo que está viendo Es pura sugestión de su cabeza Estoy seguro de que no me creerá Si le cuento lo del monstruo Tengo un poco de insomnio Eso es todo No te preocupes Ya veo Debe estar algo fatigada Procura descansar Estaré encantado de escucharla Si lo necesita en cualquier momento Bueno Me tengo que ir Vale ¿Se va? Mi urea es muy agradable No conozco personas así Debería cenar ya Me están dando bastante sueño No sé qué puede ser ese monstruo Pero siempre aparece de noche Y si aparece cuando está durmiendo Intentaré estar despierta esta noche Está loca Está loca Está loca Día 3 Vale Acabo el episodio Déjame Para guardar Por favor Que ya llevo bastante rato grabando Estoy muy cansada Pero no puedo quedarme dormida Caminaré un poco por la casa Está loca Está loca Se ha vuelto loca Loca el coño Vale Pues voy a guardar A ver Diario Aquí Y aquí Vale Pues nada Lo dejo aquí Y espero que os haya visto Que es divertido Dale un buen me gusta Comentario que te da la gana Suscribíseme Reasociones que me dejo abajo En la descripción del video Y a mi canal de YouTube Para perdonar ninguno de los videos Un abrazo Y hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.